La verdad es que es bastante simple ver todos esos cadáveres por ahí flotando. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy estamos aquí de nuevo en el río. La verdad es que he estado lloviendo estos días. Aquí en esta zona del río no se ve mucho, pero baja con bastante intensidad el agua y además está bastante revuelta. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos y a ver qué nos encontramos por aquí. Lo primero que debería encontrar es algo para intentar domar este flequillo de Johnny Bravo que llevo, porque encima se me ha olvidado la goma del pelo, tío. Y vais a ver los pelos por ahí por la GoPro y luego me reñís. Pero antes de nada, como ya viene siendo otra edición en estos vídeos, os voy a enseñar una cosa que me ha dejado la gente de Ulefone, que fijo que os va a molar, ya veréis. Pues es este teléfono móvil, es el Ulefone Armor 6. Es el último teléfono que ha sacado de Ulefone con resistencia a polvo, agua o golpes. Bueno, ya os digo que resiste prácticamente de todo porque yo llevo como dos semanas probándolo y ha pasado conmigo ya muchísimas cosas. Lo que más me ha llamado la atención de este teléfono es que en comparación con todos los otros teléfonos de este tipo que os he enseñado, este casi parece un teléfono normal. Si os dais cuenta, es bastante estrecho. El tamaño es muy contenido y el peso también. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que este teléfono tiene dos cámaras aquí detrás. He estado probando qué tal saca fotos y no está nada mal. Os voy a dejar alguna foto sacada con él en mi Instagram para que veáis qué tal lo hace. Está muy bien construido. Si os dais cuenta, tiene todos estos bordes de metal en rojo que le da un aspecto bastante robusto y la pantalla es gigantesca. Es uno de estos teléfonos que es casi todo pantalla con la cejita esta que arriba, que está ahora tan de moda. Lo estoy usando a diario porque el anterior que me mandaron sí que era demasiado grande para usar por ahí. Y estoy encantado, tío. Bueno, vamos a meternos al agua, a ver si no me congelo y puedo encontrar algo interesante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues las primeras gafas y parece que no han caído hace demasiado, sí que tienen un poco de musgo ahí. Vamos a seguir por aquí a ver qué más encontramos. Vamos. Un sombrero, tío. Aquí alguien talegó seguro. A ver, voy a echarle para la guía. Vamos. 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 Pues tanto drama para esta goma. Se ha roto. Debería estar sujetando algo, pero era imposible sacarlo. Estaba ahí entre las rocas, imposible. Voy a ver si por lo menos puedo utilizarla para hacerme una coletilla y que no se meta el flequillo por lo hago. Vamos a ver que más encontramos. Ya me estoy congelando a ver lo que conseguimos aguantar. ¡Vamos! La segunda lamprea que me encuentro vivo hoy. El resto están todas muertas. Bueno, vamos a continuar a ver qué más encontramos. Ya me estoy congelando a ver lo que conseguimos aguantar. Bueno, pues me he salido del agua porque por esta zona no estaba encontrando más que lampreas muertas. Estoy yendo con mucho cuidado de no pisar los nidos porque no me molaría nada joderles ya que están aquí criando. Así que voy a desplazarme un poco más arriba. He estado mirando con el ulefone que hay una zona del río que nunca he mirado. Así que a ver qué pasa por ahí. A ver si tenemos suerte y encontramos algo más interesante. A ver qué pasa. ¡Vamos! Pas P censorship P ¡Vamos! De acuerdo. ¡No! Este tío no vio un pimiento, fijaros lo gruesos que son los cristales, chavales. Bueno, no voy a dejarlo por hoy. Me está haciendo ya de noche, casi no me queda luz y además me estoy congelando. Voy a enseñaros como siempre lo que he sacado. Hoy no ha salido demasiada cosa, pero aún así hay cosas aquí interesantes, ya veréis. Pues esta es toda la basura que he podido sacar. Hay un montón de cosas grandes que no he podido, porque ya os he dicho que hoy he caminado la de Dios. He encontrado esto que parece una especie de filtro o algo así. Tiene aquí como una rejilla y aquí como una llave de paso. La verdad es que ni idea de qué puede ser esto. Esto que debe ser una goma para manchar algo a las canoas. Un tubo de pasta de algo. Aluminio. Un par de tapas de bote de conserva. Y esta tarjeta que es de garías preciados. Esto ya ni existe. Por eso no voy a ni tapar los números, porque esta tienda ya os digo que hace años que cerró. A saber la de tiempo que lleva esto ahí en el río, macho. Flipas. Y estas tres gafas. Para variar. Estas son unas gafas de ver. Fijaros en el grosor del cristal. Este tío no veía una mierda. Y deben de llevar bastante tiempo en el río, porque están súper opacas. Estas otras gafas están bastante bien. No sé qué marca son. Imagino que sean chinas, pero no tienen mala pinta. Y estas otras gafas, que son marca SP, me he dado cuenta ahora cuando venía, cuando me he parado a echar gasolina, que esta es una marca de gafas que venden las gasolineras. Debe ser por eso que me encuentro tantas. Deben de ser muy baratas y la gente las compra para venir al río. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. A ver si el próximo día tenemos un poco más de suerte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!